Música Ha comenzado el baile, está invitado todo el reloj, ha venido de todas partes, y otras galaxias también. Música Ayer se está el centenario, posea los pies y mueva los pies, a mi se me va 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 los pies. Música 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 Ayer, ¿cómo te sientes estar acá en el Estadio de Alianza de la Mujer? Yo muy emocionada, muy feliz, me encanta el Estadio. Emocionado porque yo soy hincha de la Alianza desde pequeño, igual que mi padre y mi hermano, y nada pues conocer a los jugadores me llama emoción. Es una visita muy interesante, aprendí varias cosas del grupo que lleva en mi corazón y espero volver a venir. Me parece muy bien porque eso hace de que los alumnos, que tengo a todos los chicos, a muy temprana edad, conozcan nuestras instalaciones de los estadios que tienen un gran renombre, como por ejemplo la institución Alianza de Lima. Les da un aliento a que vengan a casa a pasar un rato con nosotros, la verdad que nosotros muy contentos de que vengan niños aquí y que estén con nosotros viviendo en el entrenamiento y compartir un rato con lo que es el club. Es una buena iniciativa para apoyar a los chicos en relación al deporte, que vean que esta es una actividad sana y bueno, abrirle las puertas de un club grande como Alianza yo creo que también es motivante para ellos. Bueno, les mando un saludo a mi colegio, a Baden, y a todos los chicos que se animen que vengan, no se van a arrepentir. Para todos los colegios que se inscriban porque tienen abiertas las puertas de este club y los vamos a recibir con mucho cariño. ¡Gracias a los colegios!